No, con Dios todavía había problemas. Era digamos una relación entre iguales. Era como si el pagudo Saldaña, ya había crecido, ya había conocido a su primera mujer, le dijera tú arriba y yo aquí, abajo. Pero con todo, por si las moscas, no dejaba de echarse la bendición antes de cada partido. Porque entre tanto se había convertido en el héroe del colegio. Los de primaria lo seguían, se peleaban por llevar el maletín con sus implementos deportivos y cuando se sacaba la camiseta sudorosa se untaban con ese sudor. Para ser como él, para crecer como él, para ganar la pelota en el rebote, debajo del aro, en medio de las luces del coliseo. Ahora, pagudo, corre, pagudo, gánale, pagudo, desahuévalo, pagudo, sácale la entrechucha, pagudo Saldaña. El viejo Osauro se retira. Miguel Gutiérrez.